hola qué tal bienvenidos a esta clase y a este canal del químico lapisco espero que podamos seguir aprendiendo durante estos vídeos y espero que su día o su semana pueda estar yendo de la mejor manera vamos a empezar con nuestra clase y continuar con el curso de parasitología donde en este vídeo vamos a estudiar algunas generalidades de la parasitología si bien recordamos en la clase o en el vídeo anterior estuvimos estudiando revisando un poco los datos históricos de algunos personajes que hicieron las primeras descripciones de los parásitos desde la edad antigua hasta nuestros tiempos así es que vamos a ver algunos conceptos y estudiar la importancia de la parasitología a nivel general mundial y en los seres humanos vamos a ver algunos datos de por qué es sumamente importante seguir estudiando esta área de la microbiología y es que número uno podemos mencionar que se calculan alrededor de 2 mil millones 2 mil 800 millones de personas que están infectadas por los geomintos es decir aquellos gusanos que puedan entrar en los seres humanos y que puedan ocasionar una infección y obviamente una enfermedad según la organización mundial de la salud de existirían alrededor de 200 millones de individuos con esquistosomas tercer punto podríamos mencionar que entre el 20 y 30 por ciento de la población mundial presenta una infección por toxoplasma gondii teniendo en cuenta que es un porcentaje elevado es decir bastante población humana en algún momento ha sido infectado por este tipo de protozoario aunque no necesariamente presente la enfermedad y esté asintomático más adelante estudiaremos el porqué la posibilidad y de que sea un porcentaje sumamente elevado en relación con la malaria se producen actualmente entre 300 y 500 millones de casos nuevos por años y en ese periodo pueden llegar a fallecer más de un millón de menores de cinco años de edad por este tipo de zoonosis en la actualidad llegan a existir entre 8 a 10 millones de personas infectadas con el tripana soma cruzi es un agente etiológico de la enfermedad de chagas en latinoamérica así que siendo sigue siendo una infección importante sobre todo en la zona tropical teniendo en cuenta también de la infección anterior que la enfermedad de la malaria pues también estos dos provocados por otros microorganismos otros organismos como no son los mosquitos y las chinches así es que también a tener en cuenta en esta materia también se estima que al año se originan de 1.5 a 2 millones de casos de leishmanias escutáneas y de 500 mil casos en la forma visceral otra enfermedad otra infección que es transmitida por mosquitos dentro de los de los conceptos muy importantes en la parasitología bueno en realidad que estudiamos que podemos decir de a qué se dedica la parasitología obviamente parasitología no es un tipo de microorganismo específico nada más como lo es la bacteriología que sólo podemos estudiar a las bacterias virología sólo virus o micología que sólo estaríamos hablando de hongos que pueden hacer de dos tipos de hongos pero en este caso hablamos de microorganismos que parasitan que infectan y que normalmente ningún tipo de estos microorganismos se encuentra como parte de la microbiota normal no se encuentran regularmente en los seres humanos y vamos a decir que de una manera accidental transitoria llegan a los seres humanos están infectando algunos de ellos pocos ocasionan o pasan por asintomatología pero muchos de ellos cuando vamos a estudiar porque si provocan alguna enfermedad entonces entre los microorganismos que vamos a estudiar o algunos otros organismos más complejos pues bueno vienen siendo los protozoos que estos son los más microscópicos del tipo de celular de células que son eucariotas los elmintos que son un poco solamente más grandes muchos de ellos que pueden ser observados fácilmente y podríamos decir que hay diferentes tipos por su morfología y su tamaño pero vendríamos hablando de larvas o de gusanos sin embargo también hablaríamos de los artrópodos mosquitos chinches quizá los piojos por ejemplo garrapatas que pueden llegar a transmitir alguna enfermedad o que simplemente se encuentran por ejemplo el piojo en el ser humano y que vive a expensas de estar chupando la sangre y pues no es algo tan digamos placentero que tengamos ahí los piojos entonces obviamente hablamos de organismos que parasitan y que pueden provocar enfermedades en los seres humanos sin embargo también tenemos el concepto de el hospedero y en la siguiente clase vamos a hablar de la relación huésped parásito entonces tendríamos que decir bueno el hospedero de manera cotidiana es alguien que recibe a otras personas también por ejemplo puede estar relacionado como sinónimo un mesonero en un lugar donde muy parecido al hotel llegan personas se hospedan rentan cuartos y pues ahí pasan de manera transitoria entonces aquí hablaríamos de una algo muy semejante porque estos microorganismos realmente no viven no deberían de estar en los seres humanos y aunque algunos de ellos no provocan enfermedad realmente es un indicador de contaminación entonces en este caso si va a haber una relación negativa o simplemente queda ahí por igual no pasa nada ni siquiera lo positivo entre el hospedero y el parásito hay algunas asociaciones biológicas de manera general solo para tenerlas en cuenta por ejemplo cuando hablamos de asociaciones biológicas entre dos organismos diferentes puede existir el mutualismo donde ambos organismos ambos individuos se benefician pero estos pueden llegar a vivir de manera separada podemos tener el comensalismo otra palabra que tal vez es común en la vida cotidiana cuando decimos que hay comensales en programas en televisión y que alguien pues está probando algún tipo de platillo pero tampoco es que todos los días esté el mismo comensal en ese lugar es de manera transitoria y solo viene una una vez cada cierto tiempo entonces la asociación en que uno de los socios uno de los dos individuos organismos se beneficia en este caso el comensal pero hablando de los microorganismos podríamos decir bueno están las amebas comensales o amebas comensales en el tubo digestivo como lo podrían ser entamoeba coli yodamoeba bushli y que esta asociación no produce daño al hospedero sin embargo el más importante y del que más vamos a hablar es el parasitismo también hemos llegado a utilizar o algunas personas han utilizado de personas grandes hacia pequeños hijos u otras personas que llegan a ser parásitos dentro de una casa bueno esperemos que no sea el caso de uno de ustedes pero que está viviendo a expensas y no aporta ningún beneficio donde está viviendo en este caso de microorganismos que no hay nada favorable pero va a producir daño en el hospedero entonces también tenemos otro concepto que es la foresis en este caso es un tipo de simbiosis que se observa cuando el huésped solamente transporta a un organismo denominado foronte que viene siendo más grande que el parásito o que el microorganismo así es que por ejemplo la mosca puede llegar a transportar entre sus patas o el tórax tanto bacterias como protosuarios que actúan como forontes y lo traslada a un sitio en el cual pueden llegar a ser un foco de infección ahora dentro de la parasitología sobre todo médica vamos a hablar en su gran mayoría de los endoparásitos parásitos que llegan a estar en el interior del hospedero podemos tener dos tipos en el hospedero definitivo pero también hay hospederos intermediarios entonces los parásitos pueden localizarse en el interior de los hospederos pero hay otros que no vamos a hablar tanto pero que pueden estar en el exterior y estos son conocidos como ectoparásitos los endoparásitos permanentes pueden llegar a ser su vida parasitaria durante toda su existencia y durante todo su ciclo evolutivo o ciclo de vida en el interior de su hospedero definitivo y que estos no tienen ningún estadio libre alguna forma diferente en la naturaleza es decir cuando están libros libres en el suelo en el aire o en el agua y otro grupo puede tener una parte de su ciclo de vida libre en la naturaleza o que llegan a un hospedero intermediario que no le provoca quizá daño a su hospedero pero es necesario para poder cambiar su morfología poder quizá hasta madurar y poder llegar después a infectar el hospedero definitivo hay diferentes tipos de parásito podríamos hablar el parásito extracelular y el parásito intracelular en este caso podríamos decir que estos viven fuera de las células del hospedero vamos a decir que las larvas de nematodos son más comunes en este caso pero también podríamos hablar de otros protozoarios que no necesariamente llegan a introducirse en las células pero pueden provocar tanto por mecanismos de las enzimas de absorber nutrientes del hospedero y pues de esta manera vamos a decir que provoca las enfermedades pero aquellos que son intracelulares necesitan casi siempre sí o sí estar en la célula del hospedero para poder sobrevivir para poder alimentarse en algunos casos también cambian algunas fases dentro de la célula podemos tener otros dos el parásito obligado y el facultativo el facultativo aplica a un ser vivo que por lo general llega a tener una vida libre pero que bajo ciertas condiciones llega a tener una vida parasitaria como son las amibas de vida libre que puede ser naigleria o la acantamoeba en tanto que lo que es el parásito obligado este sí necesita forzosamente de estar en el interior del hospedero para poder desarrollarse como tal como un parásito tenemos otros dos el parásito monoxénico tenemos el parásito heteroxénico en este caso el monoxénico es aquel que todo su desarrollo solo se realiza en un solo hospedero como lo puede ser en tamoeba histolítica o enterobios vermiculares mientras que si el ciclo de vida se llega a realizar en dos o más hospederos diferentes pues a esto le llamamos un parásito heteroxénico podríamos hablar por ejemplo de las taenias que son parásitos dixénicos ya que ellos necesitan estar en los cerdos para poder después infectar a los humanos donde estos pues llegan a comer la carne contaminada de los cerdos y pues de esa manera se infectan podríamos hablar de defilubotrium latum y la fasciola hepática que son polixénicos es decir su ciclo vital participa en más de un hospedero y no solamente dos sino que pueden estar en los peces en algunos mamíferos y en los humanos y hasta hay algunos que pueden estar en los caracoles de agua dulce plantas acuáticas y obviamente también en los seres humanos otros conceptos importantes que mencionar y que lo vamos a estudiar de acuerdo al parásito al potosuario es el vector sobre todo el vector biológico porque el vector biológico vamos a decir que necesita estar dentro de otro organismo en este caso un mosquito y los vamos a estudiar también pueden estar dentro de las chinches por ejemplo de tripanosoma cruzi y que para poder llegar a infectar necesitan que estos vectores puedan introducirlo a través de poder alimentarse de la sangre de los seres humanos y en esa transferencia los protosuarios los parásitos llegan a ingresar en el ser humano los vectores mecánicos pues llegan a traer protosuarios o bacterias en la superficie ya sea en las patas como lo mencionamos hace rato de las moscas pero también podríamos mencionar a las cucarachas que también pueden llegar a ser vectores mecánicos de las moscas de las moscas Gracias por ver el video.